Cristo, Cristo, te amo, me entrego en adoración, levantaré mi voz, levantaré mi voz, en adoración, mi corazón, mi corazón, mirá tu corazón, palabras de verdad, palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz, levantaré mi voz, en adoración, mi corazón, mi corazón, mirá tu corazón, palabras de verdad, palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Soy solo para ti, Señor, Cristo, yo te amo, Cristo, te amo, acérdame a ti, Señor. Cristo, Cristo, te amo, me entrego en adoración, levantaré mi voz, levantaré mi voz, en adoración, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mirá tu corazón, palabras de verdad, palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz, levantaré mi voz, levantaré mi voz, en adoración, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mirá tu corazón, palabras de verdad, palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Palabras de verdad, palabras de verdad, palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad, palabras de verdad, palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Son solo para ti, son solo para ti, Señor. Son solo para ti, son solo para ti, Señor. 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 Son solo para ti, Lord, serán, como tú, organizersas de verdad,– Son solo para ti, Señor. Amén. 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 Amén.